La policía realizó un mega operativo y desarticuló a una organización criminal dedicada al robo de vehículos y posterior desmantelamiento para venderlos en el Mercado Negro. El ciudadano estaba muy bien organizado, pues tenían cocheras donde desarmaban los autos y hasta sujetos que se dedicaban a la venta de autopartes. Ellos se hacían llamar los bravos del sur. El informe es de Edith Tévez. Sigiloso abre el portón, mira para todos lados e indica que salga esta camioneta que presuntamente habría sido robada por esta organización criminal. Horas más tarde es desmantelada y vendida en el mercado informal. Las autopartes son negociadas así, entregadas en esta furgoneta. Una organización criminal dedicada al robo, extorsión y desmantelamiento de vehículos. Operaban en todo Lima y tenían más de 39 víctimas. Esta organización robaba para tres escenarios en la ciudad de Lima. El primero robaba los vehículos para cobrarles un cupo a los agraviados. También tenían un mercado informal donde llevaban los vehículos, los motores, sacaban las mejores piezas del vehículo para venderlas a grande cantidad de dinero. A continuación, todos los registros del seguimiento policial realizado a estos delincuentes y cómo operaba esta peligrosa organización a la que llamaron los bravos del sur, que finalmente fue desarticulada. Esta es la urbanización Santa María en Huachipa. Aquí vemos a un sujeto en la puerta de esta cochera. Habla por teléfono. Parece que coordina la llegada de algo importante. A los minutos aparece esta furgoneta e ingresa. Esta es la vivienda de Edmund Elmer Cárdenas Cosme, alias Vacunador. Tenía la función de esconder y desmantelar los vehículos robados. Para ello utilizaba su cochera. Además, contaba con esta furgoneta donde trasladaban las autopartes. En estas imágenes aparece él. Sale a la puerta, vista un BBD negro y una gorra. Desde el 2019, los agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, DIBIAC, iniciaron el seguimiento a todos sus integrantes. Registraron paso a paso su accionar criminal. Una vez que entraba el furgón a la cochera, llegaban los otros miembros de la organización, como Clemente Quisper Ramos, conocido como Cholo Clemente, a bordo de ese automóvil con casquete de taxi. Él, al igual que vacunador, tenía la función de ocultar y desmantelar los autos. Donde llevaban los vehículos, los motores, sacaban las mejores piezas del vehículo para venderlas a grandes cantidades de dinero. Se sabía que estaban en San Jacinto. Hemos podido observar cómo se movían estos delincuentes, dónde se reunían sus puntos de encuentro, dónde consertaban sus delitos. Y así mismo han tenido compradores, ensambladores de estos vehículos. Operaban a toda hora, siempre precavidos para no ser descubiertos. El vehículo que aparece en este video es de Carlos Esteban Inostrosa Ágreda, alias Shaggy. Según la policía, cabecilla de esta organización criminal, va delante de la furgoneta, baja del auto y dirige al otro vehículo para ingresar a la cochera de alias vacunador. Casi todo el movimiento se realizaba en horas de la noche. Allí entran y salen vehículos. Aquí se ve a este sujeto que abre el portón. Es la casa de vacunador. Mira para todos lados y sacan esta camioneta, que sería robada. Carlos Inostrosa, alias Shaggy, participaba en todo el proceso criminal. En estas imágenes de videovigilancia, se ve al cabecilla con un polo azul. Se asoma este furgón, que según la policía, llevaba a la cabina de un camión. Y allí sale James Antonio Reyes Vázquez, alias Jimmy, un comprador de autopartes. Negocian junto con el llamado vacunador la entrega del producto. Hemos ido rastreando cada paso, cada estela, cada evidencia que nos dejaba, la hemos venido recogiendo. No son novatos, son delincuentes con antecedentes policiales por horto, por robo. Esta persona, Carlos Esteban Inostrosa Ágrea, se ha encargado de escoger a personas que puedan beneficiar y fortalecer su organización. No con personas con mucha habilidad, con este proyecto criminal de robar vehículos, con la finalidad de lucrarnos con ellos. Estas son conversaciones del 9 de octubre del 2019 entre Shaggy y Gerson Salcedo, un comprador de autopartes. Dime qué fue. Hoy, para mañana a las 2 de la tarde, dice. Ya, 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 no te olvides los faros, también toda la vuelta. Por eso pues, voy a llevar los faros y toda la lata. Según investigación policial, Shaggy se encargaba de negociar la venta de todas las piezas de los vehículos robados. Para ello tenía un coordinador, Edi Leonel Cornejo León, alias Cumpa, un reo en cárcel, recluido en el penal del Urigancho. Desde allí hacía todas las coordinaciones. Esta es una conversación entre Cumpa y Shaggy, del 10 de octubre del 2019. Esta organización estaba muy bien estructurada. Según el organigrama realizado por la policía, la persona clave era Carlos Esteban y Nostrosa Ágreda, alias Shaggy, cabecilla de la organización. Tenía un grupo de personas que se dedicaban al robo de vehículos por encargo de él, como Pedro Esquivel Quirós. En una de las conversaciones con Shaggy, le informa que ingresará al auto objetivo por el lado del copiloto y le pregunta dónde podría llevarlo tras sustraerlo. En el organigrama también habían personas encargadas de ocultar los vehículos robados, desmantelarlos y vender las autopartes. Otros se dedicaban a comprarlos para venderlos en el mercado informal, como San Jacinto, o para el ensamblado de vehículos. Además tenía un coordinador, Edi Leonel Cornejo León, quien operaba desde el penal del Urigancho. Era la persona de confianza de Shaggy y quien lo representaba era su esposa. Con ella coordinaba la venta de las autopartes o accesorios de origen ilícito. Esta organización operaba desde el 2019 en todo Lima. Según investigación policial, habrían robado unos 39 vehículos en diversos distritos de la capital. Iban raqueteando por zonas para ir buscando vehículos que para ellos eran vulnerables, eran seguros robarlos. Pateaban la llanta, a veces la alarma se activaba. Una vez que veían que el vehículo estaba a merced de ellos, entraban a tallar otros de la organización. Una vez que encontraban un automóvil vulnerable, bajo la modalidad del peine, fracturaban el mecanismo de seguridad de las puertas y el sistema de encendido para robar la unidad. Tras esto los conducían a lugares alejados para verificar si contaban con dispositivo GPS. Según la policía, esta organización criminal ocultaba los vehículos robados en esta cochera ubicada en el centro poblado de Manchay. Aquí bloqueaban los GPS y luego los desmantelaban para venderlos en el mercado negro. Esta es la vivienda de Ricardo Yoni y Nostrosa Ágreda, alias Loco Ricardo, situado en el asentamiento humano Los Yarohuilcas. También tenía como función ocultar y desmantelar los vehículos. La policía le hizo seguimiento y a altas horas de la noche se logra ver cómo llega este vehículo que ingresa a la referida cochera con el vacunador y shaggy. Una vez que tenían el automóvil robado, extorsionaban al propietario. Le pedían entre 4 a 10 mil soles para devolvérselo. En esta comunicación entre el cabecilla de la organización y Pedro Alejandro Esquivel Quirós, este da cuenta de las negociaciones que viene haciendo con la víctima. ¿Qué fue? ¿Llamaste? Él dispone de dos lucas. No le digo, hermano, con dos lucas no te van a aceptar. Dice que no puede más. Está pagando al banco. Le he dado hasta mañana a las 8 de la mañana. No pues, ¿para qué le vas a dar sagiro? Hay que moverlo temprano al pentagonito. Shaggy veía paso a paso las negociaciones con las víctimas hasta la venta de las autopartes. Incluso, él mismo salía a buscar vehículos vulnerables. Contaba con una persona que les hacía arreglaje, seguimiento a estos vehículos, simulando a ser taxista. El cabecilla, Carlos Esteban y Nostroza Ágreda, se paseaba por distintos distritos de Lima y una vez que ubicaba un vehículo que lo veía para él vulnerable, llamaba a los peinadores. Si las víctimas no llegaban a un acuerdo con la organización, estos los alquilaban a otras bandas criminales o los desmantelaban para venderlo por partes en el mercado negro como San Jacinto o Chorrillos para el ensamblaje de vehículos con alteración de sus series. En este video se ve a Antonio César Donaire Tello, alias Toñito, entregando las autopartes en el centro de Lima. Todo era transportado en esta minivan. Se observa como el hombre de polo blanco las mira, coge partes de un motor, luego cierran la puerta trasera y se van. Un ilegal negocio que había llegado incluso a provincia. Aquí se ve como van descargando de este vehículo la cabina de un camión. Sacan las puertas y las demás partes para enviarlas a algún cliente de Arequipa o Cusco por medio de esta empresa de transporte de carga. Una vez identificados a todos sus integrantes, la NIVIAC junto con la fiscalía realizó un mega operativo. Una medida de detención contra su persona por el plazo de 15 días otorgada por el segundo juzgado de investigación preparatoria nacional. Asimismo fueron intervenidos 11 integrantes de esta organización criminal. En las otras viviendas y cocheras allanadas se encontraron estos dispositivos conocidos como peines utilizados para abrir los carros. Este carro es el momento de la intervención, está desmantelado. Es un vehículo que recién te había sido robado. Hemos encontrado 39 tarjetas de propiedad de los agraviados, 51 mil soles que es procedente del cobro del cupo de la venta ilícita de este dinero. Todos estos sujetos tenían antecedentes policiales y una vasta experiencia en el robo de vehículos y demás actos delictivos. Los bravos del sur están inmersos en el delito contra el patrimonio, hurto agravado, extorsión y receptación agravada. La policía logró desarticular a esta peligrosa organización criminal que había atentado contra inocentes víctimas, dejándolos sin su única herramienta de trabajo o movilidad, que lograron conseguir con tanto esfuerzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!